El arte de la guerra es el engaño. Primero debes atacar a tu enemigo cuando menos lo espera. En un lugar donde se siente cómodo, pero donde en realidad es débil. Con un ejército que ya cree haber vencido. A medianoche comienza el combate. El campo de batalla es ciudad gótica. Mi adversario es Batman. Y yo obtendré la victoria. Aquí fue donde comenzó todo. ¡Suscríbete al canal! Vagos. El callejón del crimen está lleno de ellos. Les daré una lección. ¡Suscríbete al canal! No voy a dejarlo pasar Es un cuento, amigo Vaya a casa Esta es una suerte peligro Que bien, siento que recupero la fuerza Que bien, siento que recupero la fuerza Que bien, siento que recupero la fuerza Es un cuento, amigo Agárralo ¿Por qué te metes conmigo? No tema, estoy aquí para ayudarte No tienes valor en hacer eso Eso fue muy de macho Ya me siento mejor No necesito No necesito No necesito No necesito Conmigo Es lo que te metes conmigo Es lo que te metes conmigo No necesito ¡No me voy a dejar pasar! ¡Qué bien! Siento que recupero la fuerza. ¡Qué curioso! No debió haber terminado tan rápido. ¡Demasiado fácil! ¡Destrózalo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Destrózalo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Agáralo Eso es un buen tono ¡Vá! ¡Vá! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Ya me siento mejor ¡Qué bien! Siento que recupero la fuerza ¡Qué bien! Siento que recupero la fuerza ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Será mejor tomar esto ahora No te pierdas Por favor ¡Suscríbete! 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 Ya me siento mejor ¡Destrózalo! ¡Lo necesitaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!